Este saludo va para Mónica Guadalupe Aguirre Mendoza de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, la tierra del tequila, del mariachi, del pozole y de quién sabe cuántas cosas más deliciosas que hay por ahí. Ay, me pregunta mi reina que si son de a de veras las cachetadas que le da Doña Florinda o que le daba a Don Ramón. Pues sí parecen reales, ¿verdad? Pero no. Bueno, Roberto Gómez Bolaños siempre cuidó de que no nos lastimáramos, era lo primero. Entonces la toma tenía que ser justa para que de verdad pareciera un señorón cachetadón. Pero no, todo es mentira. Y bueno, pues así es la magia de la televisión. La magia que creó Roberto Gómez Bolaños para que ustedes suspiraran por una vecindad que no existe. Una familia que se desintegró. Unos actores que muchos ya partieron. Y unas cachetadas que no fueron. Sigan con sus preguntas. Los quiere Rosita Buchot. Bye.